Mi felicitación y mi alegría por estar finalmente ya celebrando este momento, es un gran avance. Nosotros nos comprometimos hace cerca de un año atrás en poder construir, dar los recursos económicos más que todo, para que se haga realidad algo que el volei necesitaba, que era la vía del volei. Entre las múltiples necesidades, yo les contaba que inicialmente cuando quise apoyar a la Federación del Volei, porque sabían que había clasificado el año pasado, tomé conocimiento que en realidad las necesidades de las chicas eran más de lo que me imaginaba, desde zapatillas, seguro de salud, entre otros. Y el tema más importante y en el que creo que hemos podido colaborar mucho más, es en poder dar los recursos económicos para que se haga realidad esta vía del volei. Eso se hizo en una fecha similar a esta, en donde estábamos aprobando el presupuesto nacional, y se dieron los 7 millones para la construcción de la vía del volei. Pero viene la parte más importante, y hacer que no esto quede en palabras, y que por falta de operatividad regrese al Ministerio de Economía y Finanzas los recursos, sino más bien que se haga realidad este sueño. Así que, felicitaciones a ti, Arturo Women, en verdad, por tu compromiso con el deporte nacional, y por tu compromiso con el volei, de la misma manera, Juan y las chicas, que me imagino que deben de estar muy contentas, de repente ustedes no lo van a gozar tanto. Pero sí, el volei para el Perú, creo que es uno de los deportes que nos da mayores extracciones, así que tiene que tener todos los recursos y toda la implementación que se necesita, y que vemos que lo tienen los otros países, y por eso también salen adelante. Así que nosotros tenemos el capital humano, y hoy en día también la infraestructura. Felicitaciones por eso.